Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aitza. Este video ya yo lo había hecho anteriormente en mi otro canal familiar, pero dada la situación de que este es un nuevo canal, creo que se merecen aquellos nuevos que hayan comenzado a seguirme por aquí, saber cómo fue que yo bajé de peso. Te voy a contar cómo fue lo que hice para bajar de 180 a 117 que estoy ahora. Te quiero hacer este video porque muchas veces uno se pregunta cómo otros lo logran y ya a mí no me sale. Te digo que yo estuve ahí, yo estuve mucho tiempo tratando de bajar ese peso de embarazo. Antes de yo quedar embarazada, yo pesaba 125 libras, yo tampoco estaba sobrepeso cuando estaba embarazada, pero no tuve medidas durante mi embarazo y aumenté demasiado de peso y me dio mucho trabajo bajar las primeras libras. Pero sorpresivamente esto que yo hice después me ayudó de una manera tan drástica a perder el peso que si yo lo hubiera sabido antes ni al gimnasio hubiera tenido que ir para bajar el peso que perdí tan rápido. Es importante que sepas esto que te voy a decir para que me vayas entendiendo a través del video. Así que pendiente que todo lo que te voy a estar compartiendo aquí es muy importante para que lo puedas lograr. ¿Está bien? Entonces, así comenzó todo. Tuve a mi bebé, bajé como 7 libras y luego me quedé en 170 y pico de libras, yo mido 5.4 y ahora mismo yo tengo 34 años que supuestamente, ¿verdad? Cuando uno va aumentando en edad es más difícil bajar de peso. Haciendo esto que te voy a decir se me hizo ultra fácil y rápido, sin importar la edad. Primero que nada, yo estuve mucho tiempo haciendo rutinas de ejercicio, iba al gimnasio, estaba dos horas, hora y media, le daba bien fuerte a la que es de remo, también corría, hacía ejercicios de pesas, hacía la bicicleta y pues fue bien sacrificante para mí, pero hubo un dato bien importante que yo no cambiaba ahí y es que mi forma de alimentarme no la estaba cambiando y no fue hasta que yo decidí un día que dije ya esto se acabó, yo me cansé de estar así, había bajado como hasta 150 libras, pero volví su día y entonces nunca llegaba ni a tocar las 140, lo cual era sumamente frustrante para mí porque toda mi ropa estaba ahí y no la podía utilizar. Entonces yo cansada de esto, me pongo a buscar en YouTube cómo bajar de peso y vi que la forma más drástica, porque recuerda que este video es para bajar drásticamente, rápido ya que no tengo tiempo para perder peso, ok, para quedarme así. Y pues de la forma que yo conseguí que drásticamente para bajar de peso era tomando solamente jugos y vi que eran los jugos de apio, solamente apio, por una semana empezó este reto bien grande pero traía muy buenos resultados a las personas que lo hacían y sorpresivamente tenían más energía tomando solamente líquidos. Pues yo hice eso, no lo hice de apio, pero lo hice de zanahorias, tenía apio, manzanas y jengibre. Esa es la receta, te la voy a poner en la descripción, ok, para que tengas la porción por una persona. Entonces yo tengo una máquina de hacer juicing, yo paso todos esos vegetales y frutas por ahí y me lo tomo. Ahora, ¿cómo yo lo hice? Te voy a decir paso a paso. Mira, yo me levantaba como a las 8 de la mañana, lo primero que yo hacía era que me tomaba una agua con canela y miel, era una cucharada de miel con media cucharada de canela, ok. Eso lo mezclo en agua y te lo tomas 30 minutos antes de beberte el jugo que te acabo de mencionar. Eso es bien importante que te lo tomes, rápido que te levantas. Entonces, el desayuno lo tengo aproximadamente, o lo tenía porque ya no estoy haciendo esa dieta, es para bajar drásticamente, ya yo no quiero seguir bajando, pero te la comparto para que la vayas anotando. Ok, te levantaste, te tomaste esa agua con miel y canela, a los 30 minutos después ya puedes desayunar. Vas a desayunarte tu jugo, te voy a dejar en la descripción la receta del juicing como yo lo preparaba. Luego descubrí que hay muchas alternativas para hacer el juicing, muchas mezclas, muchas recetas, las cuales estoy poniendo en práctica ahora. También te las dejo en la descripción por si quieres variar un poquito. Y de merienda tenía en ocasiones un Nutra Grain Bar, no los dos, sino uno solo. De los que viene, te voy a poner por aquí la foto de esa merienda que hacía, o le llaman los Fig Bars, también podía hacer una galleta. Lo importante es que esa merienda estuviera, que tuviera un nivel calórico bien bajito. En el almuerzo, en ocasiones me comía una barra de Larabar, en otras ocasiones me hacía mi plátano o banana o guineo, y a eso le ponía crema de maní o crema de almendra. Le echaba chía, semillas, cashews, almendras, todos esos superfoods posibles que tenía a mi alcance, yo se los echaba. Y ese era mi almuerzo. Luego, más adelante, si no tenía deseos de comer nada, no comía nada y esperaba por mi cena. Mi cena era antes de las 8 de la noche, ya las 8 no comía absolutamente nada. Entonces ya entre 5 a 7 de la noche, me estaba tomando mi segundo jugo y última comida del día. Y ese jugo es exactamente igual como el que te hablé por la mañana, zanahoria, apio, manzana y jengibre. Ese es el jugo que me estaba tomando. Este jugo lo pueden tomar las mujeres embarazadas, es ideal para aquellas que me quieran preguntar, ¿verdad? O si estás lactando, ideal, pero por qué no te vas a comer los vegetales y las frutas, ¿sabes? Es tremendo jugo. Yo no estuve alterando esto para nada. No me tomaba suplementos para bajar de peso. Nada de eso estuve haciendo. Yo simplemente cambié mi forma de alimentarme drásticamente. Tomaba mucha agua a través del día. No te niego que me sentía muy débil en ocasiones, pero era porque estaba comiendo muy poco. Yo fui muy extremista. Pero tú mide tu cuerpo, cada cual se conoce a sí misma. Recuerda que yo no soy profesional en esto, yo simplemente te estoy contando mi experiencia, como yo lo logré bajar de peso drásticamente ultra rápido. ¿Está bien? Esto yo logré bajar desde la 147 aproximadamente que estaba a la 125 en seis semanas. También yo me hidrataba mucho. Yo tomaba, y a un tomo, un galón o más al día. Es importante que el cuerpo se mantenga hidratado y el agua te ayuda a eliminar toxinas. Toma agua. Si quieres bajar de peso, eso es el tip número uno que yo te puedo dar el día de hoy es que tomes mucha agua. Entonces, antes de irme a dormir, no era muy disciplinada en esto, pero casi todas las noches lo intentaba hacer y era tomarme esa misma agua que me tomé por la mañana. Tomármela antes de 30 minutos antes de irme a dormir. El agua con la canela y la miel es muy bueno porque eso te ayuda a eliminar toda la grasa que tienes en el abdomen y te ayuda a bajar de peso. Y pues así fue como yo lo hice. En la descripción te voy a dejar los juicers que yo te recomiendo para que los puedas adquirir si no tienes uno a través de Amazon. Y si no tienes Amazon, tengas una idea de los juicers que puedes tener, cuáles son los mejores en el mercado ahora mismo. Y comparte esto con alguien que haya perdido sus esperanzas en bajar de peso. Mira, yo las estaba perdiendo, pero inmediatamente las recuperé y tampoco, y te voy a decir algo, yo no me pesaba, pero yo no me pesaba todos los días, pero al yo ver el resultado día tras día, todos los días yo estaba bajando de peso haciendo esto que te estoy diciendo. Y me animé tanto a seguir y al principio se veía difícil, pero cada vez que pasaba yo decía, pero ya yo llevo tres días haciendo esto, yo no voy a echar por la borda, yo no voy a echar a perder todo este sacrificio que yo he hecho, y cada vez me hacía más fuerte y lo podía lograr mejor todavía, me sentía mejor. Miren, yo siento que yo me he recuperado completamente, yo tengo mis dos niños, uno de cinco años, uno de 18 meses, y yo me siento otra mamá. Antes yo sentía que yo no podía jugar con ellos, que ellos querían hacer cosas conmigo, que ya a mis 34 años tirarme el piso, jugar con ellos no era tan fácil como antes, y yo pensé, esto no me puede estar pasando a mí ahora, yo todavía estoy muy joven. Y pues a lo mejor, ¿verdad? Muchos de ustedes se pueden sentir así, y te insto a que no pierdas las esperanzas, que si a lo mejor no lo puedes hacer como yo lo hice, deje un paso, hagas algo, cambies algo en tu manera de alimentarte. Yo hice el almuerzo de la banana con la mantequilla de maní, mantequilla de almendra, y todos esos superfoods, pero si a ti se te antoja hacer otro almuerzo, que tenga las calorías bajitas, hazlo, hazlo. Miren, la clave para bajar de peso es consumir menos calorías de las que tu cuerpo necesita. Yo encontré una calculadora en la internet, donde tú puedes poner unos datos que te piden, y ahí te dice cuántas calorías tú debes de consumir según tu peso, edad y nivel activo, ¿verdad? Entonces, ve a la descripción, utiliza esa calculadora que yo te coloqué ahí, y calcula cuántas calorías debes de comer. Yo no tengo una aplicación, nunca la he utilizado, que me vaya diciendo cuántas calorías tengo que consumir, pero uno más o menos sabe cuántas son los jugos que te estoy diciendo con la receta exacta que yo puse en la descripción. Ese juicing que yo consumía tiene aproximadamente de 400 calorías a 500 calorías cada jugo. O sea que ya ahí tenía gran porción de las calorías y yo no quería aumentarle mucho a esa comida adicional para mantenerme en 500 calorías por debajo de lo que mi cuerpo necesitaba. O sea que si comemos menos calorías de las que mi cuerpo quema, voy a bajar de peso y tú vas a bajar de peso. Así que es importante que tengas esos datos para que si quieres cambiar el guineo que yo estaba haciendo y comerte otra comida, te sientas segura, seguro de que me estoy comiendo esto diferente a Itza, pero yo sé que como quiera voy a bajar de peso porque está por debajo de las calorías que mi cuerpo necesita. Pues ya con esto concluyo, te invito a que me sigas por Instagram en Aiza Fitness y te suscribas a este canal para más videos como este. Yo te voy a estar subiendo rutinas de ejercicio, voy a estar subiéndote mi cuidado personal, un día quiero hacerte lo que me hago en el pelo para tenerlo así y todos esos detalles que nos ponen más bonitas cada día, te los voy a estar compartiendo por este canal. Y si quieres verme con mis hijos y mi esposo viviendo la vida feliz, suscríbete a Viera Family Vlogs para que veas los videos con mi familia donde compartimos todas nuestras ocurrencias haciendo las cosas que hacemos día a día por allí. Así que hasta aquí este tiempo contigo, gracias por estar conmigo en mi canal, suscríbete, dale like y nos veremos en el próximo video. Bye. Chau.